Tengo una cuenta pendiente Hay un asiento vacío Un viaje sin rumbo fijo Oteres, canciones, las copas de vino Tengo encendidas las manos Se me acabó el equilibrio Todo un otoño guardado Sin sol al poniente Las ganas de vidrio Y se me llenan las calles de espejos Si apagas las luces Prendemos el cielo Yo te deseo un lugar Y nos vamos Pensando en los dos Nos vivimos los besos Me tiembla Y con cada abrazo se rompe el dolor Se agrietan las dudas Se cae el reloj Al suelo y se pierde la ropa No tiembla No existe resguardo Ante tal magnitud No guardes los besos No escapes No escapes aún Nos queda este vino Y dos copas Tengo un presente escondido Para un futuro en tus ojos En una noche tres vicios Un sueldo en tu espalda La cama Nosotros Y se me llenan las calles de espejos Si apagas las luces Prendemos el cielo Yo te reservo un lugar Y nos vamos Pensando en los dos Nos vivimos los besos Me tiembla Que con cada abrazo se rompe el dolor Se agrietan las dudas Se cae el reloj Al suelo y se pierde la ropa En un lugar En un lugar No existe resguardo Ante tal magnitud No guardes los besos No escapes aún Nos queda este vino Nos queda este vino Y dos copas Nos queda el sabor En la boca Nos queda Nos quedan quizás Sin derrotas En un lugar 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 En un lugar